Vamos a estar hablando en el día de hoy sobre un título que le pusimos, Cristo y Tomía. Se llama el título. Y más adelante vamos a estar orando por ciertos hermanos que me han llamado, varios hermanos han estado enfermos. Pido más adelante oración, perceder con nuestros hermanos, porque la verdad que nos está afectando este clima. Hay muchos enfermos, hasta niñitos, Jeremiah, que tiene cuatro niñitos, le encontraron el virus, ese NH, o bueno, no sabría decirle cuántas H, cuántas A y cuántos uno, pero sabemos que tiene un virus, pero en el nombre del Señor cancelamos esa enfermedad para que ese niño pueda estar aquí nuevamente. Denle un aplauso al Señor porque ya declaramos que ya está sano, en el nombre de Jesús. Hermanos, siguiendo aquí en el libro de Corintios, vamos a estar en 2 Corintios 9, del 6 al 15. Muchos de nosotros hemos escuchado la palabra que se llama economía. Pero que antes de seguir con la palabra economía, quiero decirle que hoy es el final de la serie, la generosidad es contagiosa. La razón por la que tuvimos el aniversario la semana pasada, hermanos, tuvimos 179 personas aquí. Así que eso denle un aplauso al Señor porque la gente se fue impactada y muchos de ellos que salieron por esa puerta sabemos que ya la semilla ha sido plantada y que pronto nos veremos entrar por esa puerta. Porque muchos me han dicho que han recibido ese amor, el recibimiento de hecho, aquí hay gente, tenemos una familia aquí, una pareja que sintió la presencia del Señor, vio la diferencia de lo que es la iglesia caribeña. Ese amor, esos abrazos, esos besos, esa familia que hay aquí en nosotros. Y queremos que tú, si eres visita, te sientas que esta es tu casa. Acabas de llegar a la casa de tu nueva familia. Que Dios te bendiga y más adelante tendremos tus reconocimientos. Pero dice aquí que la economía es una palabra muy importante, especialmente para esta nación y en estos días. Honestamente también es importante para mí. ¿Por qué? Porque gracias a la economía es muy importante porque uno puede decir, tengo trabajo. ¿Sí o no? Tenemos trabajo. Con él puedo pagar mis deudas, con mi trabajo. Con el tiempo puedo proveerme a mis hijos, adecuadamente a mi familia. Podemos ver que esto es tan importante para mí. Yo quiero tener paz en mi corazón, tener paz financiera en el cual yo no tenga que tener preocupaciones por las finanzas, hermanos. Y cuando hablamos de esta paz, esta paz es algo que Dios es el único que puede conectarnos e influir en esa paz. ¿Está muy bien? ¿Habrá alguien aquí que quiera lo mismo o soy yo el único? ¿Habrá alguien aquí que quiera tener paz financiera, que quiera decir, Señor, yo quiero tener esa paz, ese amor, esa tranquilidad, que cuando yo me vaya a acostar yo pueda decir, en paz me acostaré y en paz me levantaré. ¿Sí, hermanos? Quiere decir que todos estamos en el mismo canal. Y viendo aquí donde dice segunda de Corintios, de nuevo al 6, dice el versículo 6, dice recuerden esto. Y es claro, comienza y dice recuerden esto. Y dice el que siembra, oiga bien, ¿cuántos de aquí vivieron en la agricultura, sus padres vivieron en la agricultura, tienen un rancho donde sembraban? ¿Alguien aquí o mi papá es el único? Ok. Quiere decir que usted sabe lo que es sembrar, sabe, por lo menos lo vio, pudo ver lo que es la agricultura, lo que es el poder de la naturaleza, ¿verdad? Y viendo aquí, dice aquí, en el versículo 6, segunda de Corintios, dice el que siembra escasamente cosechará. ¿Escasamente? ¿Sí o no? Creo que lo expliqué bien sencillo. Si usted quiere recoger miles de manzanas, pues tiene que sembrar árboles de acuerdo a lo que usted espera. Ahora, si usted espera vender manzanas a nivel de toda la nación de los Estados Unidos, pues entonces tiene que sembrar de diferente manera, ¿sí o no? Me explico, más o menos un ejemplo de esta manera. Quiere decir que dice el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. ¿Ok? Versículo 7 dice, cuando uno debe dar según lo que haya decidido, ¿en qué? En su corazón. Quiere decir que cada agricultor, cada persona, tiene ya en su corazón y en su mente la proyección a lo que él quiere cultivar y en qué cantidad quiere cultivar. Entonces dice aquí, yo compartí esto con mi padre hace unos años atrás y él me decía, yo quiero que en mi casa, cuando la gente llegue, siempre se encuentran tres o cuatro ramilletes de plátano, frutas de todas clases. Y él las ponía afuera. Y fíjense esto, yo no entendía eso. Y a mí me enojaba que viniera la gente a ganar las frutas y se las llevara. Me enojaba, sí. Porque yo decía, ¿dónde están? Cuando mi papá está ahí abajo sembrando y trabajando. Y a veces yo tenía que ayudarle, pero eso no es lo mío. A mí no me gustaba eso. Y él decía, vienen y se llevan, pero no vienen a ayudar a mi padre. Y yo no entendía en ese momento. Pero a mi papá le placía ver eso de que cuando tú llegabas, me acuerdo un señor que se llamaba Frasio. Oiga hermano, ese hermanito siempre estaba allí los sábados tempranito. Llegaba a buscar su quineito y sus cositas. A buscar su fruta, ¿verdad? Y yo no entendía. Pero he podido ver que ese corazón de mi padre viene de algún lugar. Quiere decir que mi abuela, en aquellos tiempos, mi abuela hacía lo mismo. ¿De dónde lo aprendió él? De su mamá. Yo no soy agricultor, pero yo lo hago de otra manera. Y vamos a ir hablando de eso. Así que ahí vamos. Quiere decir que el versículo 8 dice, y Dios pudo, puede hacer, en toda gracia, abunde para ustedes. De manera que siempre, en todas circunstancias, tengan todo lo necesario. Y toda buena obra, abunden, ¿quién? En ustedes. Quiere decir, está por ahí el versículo, si me lo pueden ir poniendo, segunda de Corintios, del 9, capítulo 9, del 6 al 15. Para que me vayan siguiendo los hermanos. Y el versículo 9 dice, como está escrito. Quiere decir que ha sido escrito en la Biblia para que nosotros veamos que la palabra de Dios es sellada ahí cuando dice, y todo como está escrito. Dice el Señor que repartió sus bienes entre los pobres. Entonces, su justicia permanece para siempre. Versículo 10. El que le suple semilla, al que siempre también le sufrirá pan para que coma, aumentarán los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Versículo 11. Entonces, ustedes serán, oiga bien, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros, la generosidad de ustedes resulte en acciones de dar gracias a Dios. Vamos ahí. Quiero un beso. Quiero decir, lo que está explicando aquí es sencillo. Cuando tú comienzas a sembrar y de esa siembra, tú recibes y de eso que tú recibes, tú das, va a haber alguien que te va a decir gracias por eso. ¿Estamos viendo? ¿Qué? Versículo 13. Dice, 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 y en efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Versículo 14, además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán que el afecto que les tiene por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Y ahora lo hacemos. ¡Gracias!